¿Quieren más? Conplaciendo señores Para toda la gente linda Para mi amigo Carlos Conde Para los amigos presentes Dios Cristian Para Caterina y Roca Y para los amigos presentes Bienvenidos Hoy soy yo Para los que hubo Entre tú y yo Sin pensar Que se hemos dicho adiós Si acaso le quedó Ya no hay De que podamos hablar tú y yo Solo hay rencor Y se esmellando Que pide que te acuerdes de mí Piensa en mí Cuando no tengas nada de amor Piensa en mí Pareces lejos de aquí Piensa en mí Y sentirás que estoy Junto a ti Como ayer Piensa en mí Cuando no tengas nada de amor Piensa en mí Cuando estés lejos de aquí Piensa en mí Y sentirás que estoy Junto a ti Como ayer Y sentirás que estoy Y sentirás que estoy Ya no es vivir, quiero gritar, pedir perdón Para que un día no pase a mí Amor, quiero volver y no puedo más Vivir sin ti, la soledad y me va a matar Que todo fui, dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Yo sin tu amor no soy feliz Allí mi pelo se baila el porrón de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Miró mi negrita a ver el porro colombiano Un pasito para atrás Miró mi negrita a ver el porro colombiano Un pasito para atrás Lo baila mi gente porque es tan caliente Un pasito para atrás Lo baila mi gente porque es tan sabroso Un pasito para atrás Y esa es la orjeza Bolivia Dios, Dios, Dios Cómo te quería, cómo te amaba Cuando tú te alejaste de mí Tú no sabes cómo yo Quise ahogarme en licor Con lo mucho que sufrí Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Yo por orgullo perdí Descubrí Al quien amas tú está Que tan solo es gran mentira Que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé Hoy te quiero brindar Quisiera yo gritar al mismo Decir cuánto es mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi piel Quisiera yo gritar al tiempo Decir cuánto es mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto amé Por eso estoy brindando hoy por ti ¡Súbre! Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Porque tienes que bailar este pasito Porque tienes que bailar este pasito Pasito tuntun Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar, pasito tuntun Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar, pasito tuntun ¿Y cómo suena? Pasito tuntun Pónganse a bailar, no queremos esa verdad, de lo demás ¿Qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Hoy viene a la gente, el yo ya no existe, en el cerrar la puerta Ese amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Ámame y déjame amarte a mi manera, tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Y ámame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera Ámame y déjame amarte a mi manera, tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera Y la banda se arriba Con sentimiento para Dios que es a Bolivia Sin firmar un documento Sin mediar un breve aviso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras nos marchamos Ni me obligas ni te obligo Porque al fin sé que soñamos Yo contigo Tú conmigo Tu destino es como el mío Si eres narco y soy vela Si eres cauce y yo soy río 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 Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Que yo soy río Si eres cauce y yo soy río Mi destino es como el mío Si eres narco y soy vela Si eres cauceoso y río, si eres cara a tu lamento Tanto diablo de enamorarnos, pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento y hemos hecho un compromiso Un compromiso Un compromiso Un compromiso Un compromiso Un compromiso Y un compromiso ¡Sí!